Como ya adelantamos, Vox ha cedido sus 33 votos afirmativos al señor Feijó. Concluye así un proceso que se ha desarrollado sin ninguna sorpresa por parte de nuestro partido. Agradecemos al señor Feijó el reconocimiento a Vox en sus palabras y confiamos en que su discurso sea el precedente para llevar a cabo medidas conjuntas allí donde gobernamos junto con el Partido Popular. Para nosotros la independencia es una cuestión de supervivencia. Esto es lo que decían los separatistas ayer. Con esto enfrente no tenemos más remedio que colaborar para revertir cada paso que dé en adelante el bloque que Sánchez lidera. Esperamos que el Partido Popular lo entienda igual que lo hemos entendido nosotros y que así se haga en las comunidades y que, tal y como ayer pidió Santiago Abascal, se cumplan todos los acuerdos y se trabaje para detener el golpe que prepara Sánchez desde la Moncloa. Es tiempo para la firmeza y para el patriotismo, ya que sobre España se cierne una amenaza común. Sánchez está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de llegar a la Moncloa porque ese es su único afán, el poder por el poder. Y por ello ahora negocia el Gobierno de la Nación con un prófugo que ni siquiera puede pisar nuestro país. Sánchez es el colaborador necesario de aquellos cuyo único objetivo es desmantelar España, nuestra convivencia y desmantelar el Estado de Derecho. La amnistía en la que trabaja es una enmienda a la totalidad, a nuestro sistema democrático y a la labor que jueces y policías ejercieron durante el 1 de octubre. Quienes ya usaron las instituciones para dar un golpe de Estado cuentan hoy con la complicidad de un Sánchez dispuesto a repetir esta operación, como digo, desde la Moncloa. Son muchos los favores debidos de un Gobierno que, por otro lado, contará con el apoyo de quienes llevan a 44 terroristas en sus listas. La postura de Vox ha sido clara y no ha dado lugar a la duda. Nosotros estamos a favor del fundamento de la Constitución contra el autócrata y a favor de una convivencia que tratan de romper mediante años de imposiciones y de asalto a las instituciones. Muchas gracias.